Hola amigos como estan el dia de hoy quise saludarlos a todos hoy estamos a dia viernes ya estamos en viernes 14 de noviembre y pues quise saludarlos en el dia de hoy ya que tuve la oportunidad de grabar porque el dia de hoy no pude trabajar por la lluvia me dedique a hacer otros pendientes que tenia y eso es lo que ando haciendo ahora en la mañana son las 11 y media de la mañana esta llovinando parece que se va a estar todo el dia esperemos que para el dia de mañana este mejor y que no haya ya no haya mas lluvia porque se necesita pues lo menos yo necesito a tener un dia que este bonito el fin de semana pero solo dios sabe y pues aqui me encuentro haciendo algunas diligencias que tenia que hacer el dia de hoy voy a en este momento voy a recoger una llanta para este para este pick up y pues tengo que hacer algo otras cosas tambien ya hice varias cosas esta mañana y pues ahi aproveche para hacer un para grabar y subirles un video el dia de hoy eso es lo que ando haciendo el dia de hoy les voy a mostrar mas adantito como esta el clima por aqui les enseño asi esta el clima el dia de hoy aca asi se ve como les venia diciendo hoy esta un dia muy no lloviendo fuerte pero hay una lluvia que esta asi se ve todo esta desde de ayer asi asi ayer para un rato hoy ha sido todo el dia igual pues espera mas lluvia mas resia para la tarde a ver como termina el dia aqui vamos hay bastante trafico al dia de hoy aqui pero ya de regreso para la casa asi esta el dia de hoy señores pues asi estan las cosas bueno les quiero compartir algo que me sucedio ahorita pues quiero compartirlo con ustedes como les había dicho en este video que venia a recoger una llanta para el pick up que yo ordene a finales del mes pasado ya hace varios dias yo vine la ordene me dijeron que me la tenian para entre dos dias dije ok y pasaron esos dos dias no me llamaron yo les llame a ellos al lugar donde yo la habia ordenado les llame y no me respondieron llame varias veces no me respondieron volve a llamar ahi me responde una persona y me pusieron en espera les dieron la informacion y me pusieron en espera esperai como veinte minutos no me respondio mas nadie pues tuve que colgar porque andaba trabajando no tenia tiempo para seguir esperando despues llego el fin de semana dije voy a ir tengo una oportunidad fui al lugar y me dijeron que no la tenian que no la tenian que me dieron un monton de excusas que habia llegado a que ese ring estaba malo cuanto que a mi me enseñaron las fotos y no habia uno habian varios y pues no se talve los venieron por otro lado no se que paso pero me hicieron ir por gusto bueno me dijeron que me lo iban a ordenar otro dije esta bien eso fue esta semana que paso que yo volve a ir entonces me dieron yo habia ido una vez anterior de eso y me dijeron que no habia llegado que tenia que esperar ok esperen volve a llamar y a llamar y a llamar y no me no nadie me llamo ni me contestaron entonces volve a ir ahora el martes que paso volve a ir y me dijeron que me dieron otro monton de excusas y que fue cuando me dijeron que el ring estaba mal o que no se que y que me iban a reordenar y me dice el el tipo que estaba ahi me dijo que me da mi fue el martes me dijo sabes que el jueves es ese ring con la llanta hasta aqui seguro le digo si porque si no es asi le digo yo prefiero mi dinero yo estoy perdiendo mucho tiempo no tengo tiempo para estar viniendo por aca y me dijo no el jueves si el jueves a las 4 no te he llamado llámame pero ya lo voy a tener aqui que paso no me llamo volve a llamar no me contestaron y asi fue el dia de ayer hoy que tuve el tiempo fui para alla y llegando alla me salen con que no que es que supuestamente que le vino otro equivocado que no se que me dieron otro monton de excusas le digo al tipo que estaba ahi ok perfecto y me estaba diciendo oh mira aqui veo otro que no se que que te va a venir para mañana le dije sabes que yo ya he venido tres veces me han dado un monton de excusas aqui no responde ni el telefono sabes que estoy cansado de esto mira yo necesito eso mejor devuelveme mi dinero y ya y ahi sale y me sale enojado diciendome que si yo cancelaba la orden que tenia dos opciones que o queria el otro ring con la otra llanta supuestamente para mañana nuevamente me iba a costar mas dinero de lo que ya me habian dicho o que si me cancelaba yo la orden que me cobraban el 30% eso 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 me me enojo me enojo y mucho y pues no le voy a contar exactamente lo que le dije porque la verdad me alteré me alteré mucho con ellos les alegue y no soy una persona que me gusta a andar peleando en la calle pero si me gusta cuando yo se que tengo la razon pues no soy una persona que me quedo callado tambien y no me importa en donde este o lo que les tenga que decir se lo voy a decir cara a cara a mi no soy una persona que tan facil se va a intimidar no me gusta como les repito no me gusta andar peleando con nadie ni nada por el estilo menos en la calle pero tambien cuando siento que me quieren ver la cara tampoco me voy a dejar de nadie y pues el me dijo que le dije que me mostrara que donde donde decía eso que en el recibo no decía que yo tenia que pagar el 30% y ademas no era ni mi culpa era culpa de ellos si yo lo hubiera cancelado antes de los primeros dos dias yo estaba de acuerdo que me cobraran un porcentaje pero en este caso ellos quedaron mal digo como yo te voy a pagar a ti si ustedes quedaron mal yo no tengo tiempo para estar perdiendo tiempo con ustedes o tu me vas a ir a dejar esa llanta a mi casa me dijo no no puedo hacer eso ok le digo entonces yo quiero mi dinero voy a otro lugar a buscar en otro lado me dijo no que si tu quieres tu dinero te voy a quitar eso me dije sabes que le digo me estuve discutiendo con ellos me estuve discutiendo con el me dijo pues las reglas no las hago yo yo se pero alguien de aqui tiene que hacerlo y eso no es justo que le estes robando a la gente que le esten robando cuanto que ustedes no saben hacer su trabajo y ahi estaba la persona que me lo habia ordenado primero y me dijo el que que me parecia si en vez de 30 me iban a quitarle el 60 y le digo yo sabes que le digo que te parece esto si en vez de quitarme el 60 no te lo agarras tu mejor y te sirve a ti a mi no me sirve ese dinero pero tal vez a ti te sirve mas lo que a mi me molesta es le digo que ustedes le quieran robar a uno en su propia cara y yo no soy de las personas que permite eso y ahi se quedo callado el se agacho agacho la cara quiso como ver verme intimidado pero yo no soy persona de que a mi tan facil me van a intimidar en esa manera y ni aqui ni en ningun otro lugar pero lastimosamente aqui en Estados Unidos es la misma cosa que en cualquier otro pais le quieren robar a uno en su pura cara y le roban porque aqui donde quiera que uno va le roban en otros paises yo se que vienen y cara a cara se te paran y te dicen con un arma mira dame el dinero o lo que sea pero al menos tienen valor pero aqui se esconden bajo de de sus leyes inventadas por ellos para robarle a la gente este pais es un pais de que le roban por todo a uno le roban por todo y pero no hay que dejarnos no hay que dejarnos yo soy una persona que no me dejo y pues me devolvieron el dinero me lo devolvieron al fin de tanto hoy me lo devolvieron donde vieron que que yo no no me deje la verdad pues me lo devolvieron pero si si molesta que pasen estas cosas porque yo soy de acuerdo como lo repito si yo me lo hubieran yo lo hubiera cancelado esta cuenta antes del tiempo que ellos me hayan dado pero esto ya se cuanto tiempo hace ya ya estamos a mediados de este mes imagínense ya hace como 20 días eso y todavia no y encima ellos enojados que querian quitarme el 30% no las cosas no son asi y bueno pues yo no hago este tipo de videos pero la verdad quise compartirlo con ustedes el dia de hoy esto y porque tal vez mas de alguno de ustedes les ha pasado y no hay que dejarse uno la verdad tampoco uno hay que insultar mas mas que todo bueno yo la verdad les dije lo que les tenia que decir la verdad y se los dije en su pura cara a ellos ahi y pues yo se que a veces uno no puede hacer esas cosas pero tampoco tenemos que dejarnos que que tratan de humillarte o de robarte tu dinero cuanto que no es asi yo con gusto ese dinero yo se lo doy a otra persona que lo necesita se lo doy de corazon yo se lo entrego pero no que te lo quieran robar asi una persona y mayormente en un lugar de estos que estos lugares ellos no tienen necesidad ellos son empresas grandes y que aun asi te quieren robar no esta bien bueno y queria compartir eso con ustedes pues no se ni porque lo estoy haciendo pero ya lo hice asi es que no hay que dejarnos no hay que dejarnos engañar de esta gente aqui tambien que son ladrones la verdad bueno amigos espero que que no se moleste nadie por esto que se hice o que me entiendan pero bueno tampoco yo no hice nada malo al contrario defendi mis derechos y yo soy una persona que los defiendo donde sea y con quien sea la verdad no soy una persona que me van a intimidar tan facil no no soy una persona problematica no me gustan los problemas la verdad evito todo eso soy una persona que trabaja y por lo cual tambien defiendo mis derechos donde sea porque hay gente que la verdad se pasa en este pais se pasa y ya lo cansan a uno lo cansan a uno puede tanta cosa bueno amigos asi es que nos vemos en el siguiente video bendiciones para todos y que tengan un excelente dia